El Papa Francisco ha convocado para octubre de 2019 un sínodo sobre la región panamazónica, un encuentro mucho más relevante de lo que a primera vista podría parecer. Durante varias semanas, obispos de esa zona debatirán los desafíos que allí encuentran y que afectan a todo el mundo. Se trata de la crisis socioambiental que denunció el Papa en su encíclica social Laudato Si y va desde el cambio climático hasta la falta de vocaciones. Todos los signos de muerte, de sinsentido, de pérdida de esperanza en estos pueblos que están siendo afectados y que al mismo tiempo son signos de vida, que son una riqueza enorme para el planeta todo y también por otro lado la perspectiva de futuro planetaria. Mauricio López es uno de los principales expertos mundiales sobre la Amazonia. Es el secretario general de la Red Eclesial Panamazónica que coordina los trabajos de la Iglesia Católica en la zona. Según sus datos, el futuro del planeta depende bastante de la cuenca del Amazonas. Por ejemplo, de allí procede el 20% del agua apta para el consumo y el 20% del oxígeno. Por eso, muchas de nuestras decisiones tienen consecuencias fatales en la región. El futuro de todos los seres humanos también depende de que cuidemos estos espacios vivos, de estos bosques, de estas aguas, pero sobre todo también de la riqueza y el conocimiento de sus pueblos. La Panamazonia es un territorio que engloba zonas de nueve países y que está siendo profundamente afectado por la búsqueda de gas y petróleo, la tala ilegal y la rápida expansión de la ganadería y la agricultura. Los más perjudicados son el millón de indígenas que allí viven. Se trata de unas 400 poblaciones, cada una con su lengua, su cultura y su territorio. Mauricio López piensa que el sínodo ayudará a valorar su riqueza cultural y su identidad y a pensar cómo la Iglesia actúa ante esa realidad. El otro de los desafíos del sínodo es la falta de misioneros y misioneras en la zona. Faltan personas dispuestas a entregar su vida por quienes viven allí. Y aunque el sínodo comenzará en octubre de 2019, tendrá un prólogo importante el próximo mes de enero con la visita del Papa a Puerto Maldonado, en Perú, en la cuenca del Amazonas. Es como una apertura de este sínodo. Creemos que ahí va a marcar como los signos claros y el hecho de que se va a encontrar sobre todo con pueblos ancestrales, indígenas y con comunidades campesinas, eso ya está dando una perspectiva de hacia dónde se podría ir con este sínodo tan esperado. El sínodo será una oportunidad para conocer los desafíos del Amazonas. No será un sínodo sobre ecología, sino sobre cómo está la Iglesia en un territorio. Buscarán soluciones desde distintas perspectivas, pero intentando no ofrecer una respuesta fragmentada.